¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo, y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. Chorro, 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 no se olviden de dejar su like. Chorro, 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 chorro a lo mejor de la hamburguesa que me comí que tengo y no se llamó raro muy feo como tú viendo sus cosas solos y si no y tú muy guapo y perfecta mira ven súbete acá qué es eso ahí está yo también y manejo espérate me fui sola espérate ahora sí me ves a no hay botes mira en este me puedo ir así y tú no puedes mira me lleva un chico mira pero espera me quedé encerrado no no te puedes mover no hace ya está ya te arreglaste o qué hay ahí está y acabo de salir así de nuevo qué bueno pero si estás embarazado tú no mamá entonces embarazados hijos oye y qué hace ahí ese señor es este señor de acá nos lleven el carrito ese no tontis ese de allá es mi abuelito debe estar haciendo un experimento vamos a verlo a ver a ver vamos vamos abuelito abuelito qué quieres qué estás haciendo a ver qué se está haciendo un experimento experimentoso para que vean esto y completando su mesa no se escucha cómo truena en mi estómago no se escucha cómo estás comiendo la basura de las cosas que hace mi abuelito no puedes comer eso no es basura que lo que estoy haciendo es un experimento de transformación así que estoy completando los ingredientes y me disculpa voy a ir al bosque a consumirlos pero si vas a transformar ok lo que vas a hacer que no sé estoy buscando la fórmula pero es algo muy peligroso de hacer porque todavía no está hecha al cien por ciento así que estoy buscando a las cosas necesarias y así que ya vengo ustedes quietos no cojan nada ni está bien abuelito no vamos a coger nada no 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 qué no vamos a coger nada ya abuelito vayas que te vayas cuando va a ser ya que no me maté pero no era para ti te metiste adelante de me metiste adelante de mi abuelito no siempre me mata a ti no quería matarte perdóname por favor ay qué gran hueco mira ya ves hice un agujero muy grande así que vamos a poner esto por aquí listo oye que encontraste allí mira son pociones no las agarras si las agarras y nos hace algo y nos puede pasar algo no la vayas a tirar dan ah que no que ah Dani me siento explosivo Dani mande moriguita tienes mi ru... por qué estás como yo mmm 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 a ver oh me cambiaron mi traje de la tintorería que bonito ahora soy un super dinosaurio dan 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 mande ahora soy tú nos hemos transformado te dije que no tirarás esa pución cambiamos de cuerpo cual esta pución no no te dije que no la tirara Dani y ahora que vamos a hacer mmm mmm pues espera al abuelo no no tenemos que ir a buscarle tenemos que preguntarle que nos puedes dar para salvarnos nos vamos a morir Dani yo lo quiero hacer tú para siempre oye pero abuelo abuelito qué tírame soy Dani abuelito que y el es Morita mori Dani morini morani ¿sabes? pues la cura esta aun un 20% que todavía se logra variedad pero cuando crees que la tenga vio calculando absolutamente todo y y seguimos cálculos científicos de un año ¿Pero cómo? Yo no quiero estar en un año con este cuerpo Espérate, 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 morita Espérate A ver, güey, yo quiero tener mi cuerpo O cooperas o te mato, güey, tú dime Ah, pues mátame, porque no lo van a tener Ah, güey, no Puso a orar al cliente lo que pida Ya está muerto Dani, pero en serio, ¿qué vamos a hacer? Yo no quiero tener tu cuerpo, estoy embarazado ahora Qué asco, puchita Ya, porque estabas embarazado tú Y ahora estoy embarazado yo Espérate Papá Y así es como me saca Por Un pedo Fly Guchigan Ya, dije, me así, me hizo Ahora me caigo, ay, no puede ser, estoy cayendo Infinitamente Amigos, me volvió a botar, ¿verdad? Otra vez Ah, abuelo Abuelo, no te hagas ¿Dónde estás? Ay, por fin me caí Ya, basta Chicos Espérate, espérate, espérate ¿Qué? Muerte, yo siento algo que nace de mi cuerpo Ay, no Ya, abuelo, por favor Quiero Abuelo, por favor Tienes que conseguir una cura Porque yo no A ver si surge efecto ¿Surgió efecto? ¿Sentiste un cambio? No, mira al abuelo Cómo se ve Se ve Como siempre No, yo le veo un pelito en la frente Ya no está calvo Sí Ya tiene pelo Ay, qué gran cambio, señor Pronto haré mi pelo totalmente que se regenere Van a ver Ay Yo quiero ver, no compré ese shampoo Pero A ver Abuelo, transformanos otra vez Yo no quiero ser Dani Espérate que ahora le eche popó a la porción a ver si funciona Ay, no Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco A ver Un poco salada Échanos de nuevo Vamos, Dani Vamos, Dani Pero ahora le eche leche, ahora le eche leche Vale, tres Dos Uno Ah, Dani Dios Sigo estando igual de sexy Ay, por fin, soy yo Ya no estoy embarazado Abuelo ¿Puedes dejar de hacer esos experimentos tan tontos? Oh, no 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 Ay, qué es eso, qué tiró Ay, no puede ser ¿Qué tienes tú con las...? ¡Corran! Tú vas a arreglar todo esto, ¿sabes? Todo esto lo vas a arreglar Todo 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 Abuelo, tranquilo, por favor No seas tan demente Abuelo, avítale el moco Ahí voy ¡No! ¡Pero por Dios! ¡Ya dejen de hacer eso! ¡Dani! Ay, no puede ser ¡Hola! ¡Me le ve! Espérate ¡No! ¿Por qué son así? ¿Por qué? Bueno, chicos Si les gustó Dejen like Y suscribanse Compartan Compartan Adiós ¡No! 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 ¡No!